Y vamos explorando todos los lugares donde la mujer futbolista está presente en este momento, Jocelyn Aquino, ella es la arquera del club de universidad. Jocelyn, ¿cómo está? Muy buen día, aquí en la inauguración del campeonato, con todas las energías para comenzar un nuevo año y una nueva gestión. ¿Se unió toda la familia a todos los equipos presentes en el Ete Arpeña? Así es, bueno, ¿no? A manera también de socializar y de confraternizar todos los equipos juntos y bueno, vamos a darle el puntapié inicial para el campeonato. Bueno, hay que dejar en claro también que la rivalidad es solo en la cancha, ¿no? Ya afuera ya todas son amigas. Así es, ya hemos sido compañeras en todos lados, entonces la rivalidad es dentro del cancha, dentro del juego y bueno, dejar todo ahí adentro y afuera ser amigas y socializar. ¿Cuál es la expectativa para el campeonato 2019? La expectativa, bueno, personal, dar todo, personal como equipo, rendir bien y bueno, hacer lo mejor posible, ¿no? Y tratar de conseguir el premio de la gestión 2019. Bueno, hay que recordarle a toda la gente también que ella fue, la valla menos vencida el año pasado, vamos también por el mismo triunfo en este año. Así es, estamos trabajando duro para lograrlo este año más y bueno, darle todo, ¿no? Y seguir adelante así. Muy bien, también aprovechar para mandar un saludo a toda su barra de universidad que está por allá. Un saludo a todas las chicas del Club Universidad y bueno, decirles que den todo, rindan y 2019 es nuestro. Muy bien, Yaceline, muchas gracias y a seguir adelante, muchas felicidades. Muchas gracias y bueno, felicitarlos a ustedes por su cobertura y apoyo siempre con el fudo femenino. Muchas gracias.